Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde Subnautica Bueno, he grabado y toda la historia y me ha sorprendido el tema de la cantidad de tiempo, cantidad de tiempo literal Que tarda en grabar la partida Voy a coger unos pocos aerosacos porque estoy jodido de agua Mira por aquí, veo a uno Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿por qué no lo coge? Inventario lleno, la madre que me parió A ver, deja primero cosas y vamos a por un poquito de agua A ver, déjate aquí esto Ya ves, tengo titanio ahora mismo Y lo rapidito, luego después que va a desaparecer, eh Ya lo veréis, porque es maravilloso A ver, ¿dónde estaban? Sí, ya, 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 ya Pero espérate, que no sé dónde están mis primos Ahí veo, uno Dos, tres, vale, perfecto Uno Dos Tres Vale, vamos a hacerlos Bienvenido a la parte, capitán Gracias Que manja es la, la, la IA, eh Agua Agua Y con cloro creo que puedo hacer como un agua mejorada, ¿no? Agua desinfectada, H2O Por dos Me imagino que será mejor que el agua esta Pero la verdad que no lo sé Esto es simplemente agua filtrada Venga, aquí hay unos quíticos Con esto tengo para un rato A ver si termina de crecer esto Oh, sí Ya tengo Ya tengo melomármol Vale, vamos a coger de aquí Semillitas Semillitas Semillas Vale Ahí está Plántalo todo Vale Perfecto Y este Para papá Me alimento ahí un poquito Vámonos Vale Eh Cosas que necesito Necesito cuarzo, ¿vale? Eh Necesito Bueno Necesito un poco de todo, la verdad O sea que vamos a dar una vueltecilla Y si podemos pillar Mira, aquí hay cuarzo Mira que bien Al ladito Cuarzo Nada por aquí Oh, más cuarzo Oh, esta es la Este es el tubular Ese grande Madre mía, ya ves Ya ves Necesitaba cuarzo Necesitaba Como veis ya no Y cobre de todo Bueno, 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 bueno Que comienzo más fulgurante Vale Como vamos Por aquí Por aquí Y vamos a escuchar En un momentito Lo de las PDAs Porque, como te dije El tema está en que no las tengo todas Y me ha dado un poco de rabia Porque estoy seguro Que me dejé alguna Pero no pasa nada Madre mía Estoy limpiando esto Pero muy de limpiar ¿Por dónde puedo salir? Por aquí, ¿no? Me imagino Para arriba Y yo Me espero un delfinaco Venga, tío, no Te ha pasado una Puesa es exagerada Que te gusta el cuento Demasiado Vale, deberíamos hacernos Una bombona de oxígeno Mejorada Deberíamos Ir a A buscar Un poquito más de azufre Que casi seguro Que me va a hacer falta Deberíamos Que más cosas O sea Hay bastantes cosas Que tengo ahí en mente Que tengo como pendientes Vale Estoy investigando un poco Lo que son los alrededores Simplemente por Uhhh Uhhh Nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Yo cojo algo No, no, no No parece que nos vayamos a llevar bien Esto es quieto Largo Bueno, les acabo de enseñar Quien manda en este barrio Vámonos para adentro Y vamos a ver Cosas que necesito aquí, ¿vale? Uy, ya está Esto va a estar Mira, está al 100% Le falta nada Y dentro poco Empieza a estar frutos Es maravilloso Vale, vamos a ver Hemos conseguido un montonazo de cosas De cuartito Y de historias de estas Con lo que ahora Me puedo empezar a hacer ya Algunas de las De las Taquillas de estas ¿Vale? Vamos a hacernos una aquí Ahí Perfecto Con lo que aquí ya puedo empezar a meter Materiales también Perfectísimo Vale Estos es que tienen un poco más de capacidad Y me vienen Puta madre Esto no va aquí Esto sí Vale, quisiera hacer la jardinera De exterior El oro Si lo puedo dejar aquí La goma de silicio También se puede quedar Ok Vamos a dejar por aquí esto Bueno Ahora de momento Parece que estoy bien De materiales Mira, 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 mira esto Mira este tubo Mira este tubo Papá Vale Quiero hacer Una Una jardinera en este lado De De la te pared ¿Sabéis? O sea A ver ¿Qué le hace falta? Eh ¿Dónde está? Jardinera de pared Jardinera de pared Aquí Maceta de pared Uno de titanio Vale Esto es todo easy Entonces A ver Coge de aquí No, coño Aquí ¿En este es? No Ay, Dios Vale, vamos a ponerle Rápidamente un nombre a esto Porque si no Titanio Vale Para que no se me vaya Tanto la plapa Vale Hay determinados sitios En los que sí que la puedes construir Otros en los que no te deja ¿Veis? Aquí no me deja Aquí no me deja Aquí no me deja Aquí sí me deja Aquí no me deja No sé cuál es la lógica ¿Vale? Pero el caso es que aquí sí que me deja Y aquí me imagino que podré plantar cosas o algo Pero vamos Quiero que tenga Este principio O sea, así conforme entres Que digas O la naturaleza ¿Sabéis? O sea, para aquello Que se me olvide un poco Que estoy bajo Bajo el mar Y que este hombre Pues no se nos vuelva muy depresivo ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Bueno, la encimera y todo esto La verdad que De momento De momento De momento No es prioritario ¿Vale? Tengo que hacerme la desaladora Tengo que hacer la radio La radio la podría construir ya Y lo del kit médico Este Estaría bien también Tenerlo aquí abajo Y un acuario Súper útil Tener un acuario aquí abajo Es súper útil Vale Y focos Fuera Bomba de aire base Bombea oxígeno De té un hábitat con energía A una red de tuberías acoplada No sé para qué sirve eso ¿Vale? Y la jardinera exterior Vale Vamos a coger Vidrio Entonces Que creo que lo Yo voy a decir Creo que lo he dejado aquí Pero No Tengo cuarzo Pero creo que no tengo vidrio ¿Verdad? Vidrio como tal suelto No tengo A ver Tengo del esmaltado Así que Cógete cuarzo Cinco Seis Por ejemplo ¿Vale? Vamos a coger de aquí Necesitaba cobre ¿No? Era lo que Lo que me habían pedido No lo sé A ver Vamos a ver Necesitamos por el lado Para esto Materiales básicos Vidrio Para hacer un par de focos Fuera ¿Sabéis? Que de alguna forma Cojone a A los seres Que quieran venir Y la bola La bomba esta La mejorada Es mineral de plata Titanio Y la botella estándar Lo podría dejar hecho Ya Y así tenemos Más capacidad A ver Plata 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 ¿Dónde tengo plata? Aquí hay plata Vale Un mineral de plata Titanio Cojete un poco más De titanio Porque como voy a hacer Los focos de allá afuera Y esto Que me lo tendré Que desequipar Me imagino Desequipar Ahí Perfecto Vamos a hacer La bombona mejorada Botella O sea que no Alta capacidad Perfecto Vamos a ver A cuánto podemos Bajar ahora 135 Vale Perfecto Me gusta Vale ¿Qué más tenemos? La baliza Que quería hacer Una baliza Para dejarla aquí Fuera Esto fue conforme Terminé el otro episodio Y ya está Vale Vamos aquí fuera Salgamos y pongamos Unos focos Porque como veis Ahora mismo No se ve una mierda En este barrio Vale Vamos a poner por aquí Un foco Vidrio Me falta vidrio Pero no he hecho Ah a lo mejor No he hecho el vidrio Simplemente he cogido El cuarzo ¿Verdad? Bastante probable Vidrio Uno Vidrio Uno Vale Solamente he cogido Dos de cuarzo En serio O he gastado He gastado vidrio En algo Tío No me acuerdo ahora mismo Os lo juro Que de vez en cuando Me pasan cosas de estas Que flipo yo solo Por la El como se me daba La flapa Realmente Oh y el foco Se mueve Pensaba que iba a ser Fijo No el foco Se mueve En Hacia donde yo estoy O algo así No Se mueve Aleatorio Ay pues me gustan Más entonces Más que el foco El foco Yo que se Está bien Pero tampoco me dice nada El otro mundo Estaría bien Tener un Un Eh Lo que son Como se llaman Eh Son focos también Pero son de otro tipo Son Son de los que se ponen En el exterior Vale Vamos a ver Eh De aquí De la construcción Conector vertical Compartimento de cristal En L Esto también puede estar bien Un compartimento Es que quiero saber Si en esto de aquí Los puedo poner Porque No entiendo muy bien El tema este Que solamente los puedo poner ¿Veis? Aquí por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ponerlo en este? ¿Qué me lo impide? Porque lo tengo que poner En esta dirección Y no me parece Para nada lógico La verdad Y hacia acá Hacia acá tampoco me deja Es como que Me obliga a ponerlos Y sinceramente La otra vez Lo pude poner En otra dirección No tuvo que ser así Así que ya lo probaré Porque a lo mejor Si hago otro Aquí arriba Otra sala multiusos Si que me deja poner Los compartimentos En otras direcciones Que no sean estas Buah la base Está chula Vale Vamos Vamos para adentro Se nota un huevo Ahora lo del oxígeno Bienvenido a adentro Capitán Vale no es problema No es problema No es problema Vamos a Joder Me equivoco siempre de botón Vamos a dejar aquí esto Mierda contenedor Con el segundo Con el primero Lo consumo Vale Vamos a hacer aquí Otra jardinera Para tener un par de jardineras ¿Sabéis? De estas Jardineras exterior No De interior Esta quiero Veremos ahora A ver si me deja ponerla por aquí Que parece ser que Non es Ah pero aquí si la puedo poner Vale pues aquí Me da igual pisarlo Cada vez que paso O sea Aquí lo que voy a hacer Va a ser dejarlo Melomármol Vale En esta Y en esta vamos a plantar Arboles de estos Así que píllate de aquí Los melomármoles No puedo sacar así Tiene que ser Vale Pues ya está La hitbox es Lamentable No lo siguiente O a lo mejor es que todavía no se puede Porque no es Ah vale Es que todavía no están Todavía no están Vale ok 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 Entonces me callo Vale pero ya tenemos hecho estas dos Con lo cual Tenemos ya Ganado aquí algo Vale Por ahí está el foquito A lo mejor estoy poniendo muchas cosas aquí en la entrada No sé Pero bueno Como quiero tener el bioreactor Y tener cerca Las cosas que son para Para alimentar el bioreactor Pues no hay problema Ya puedo cogerme los melomármoles Estos no puedo cogerlos Por aquí sí Vale se está creciendo Creciendo Vale Bueno pues entonces Vamos a echar aquí esto Lo puedo plantar así tal cual ¿Verdad? Perfecto Ahora Dale Ahí Estupendo Y plántate todo esto Cambiar 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 Vale estupendo Ya está Y poco a poco Nos vamos a ir llevando para allá Los melomármoles O sea lo voy cortando Y lo voy plantando aquí Y sin problemas Vale Cosas que necesito Necesito agua Realmente O sea Sería interesante Tener un este de agua filtrada Lo que pasa que no sé Que creo que todavía no lo tengo Efectivamente No lo tengo ¿Y esto por aquí? Proporciona soporte estructural Y previene inundaciones Oh Titanio por tres Y goma de silicio Pues vamos a hacer un mamparo ¿Esto no? Why not A ver A ver Titanio Y goma de silicio La goma de silicio La he dejado aquí ¿Verdad? Vale Perfecto Vamos para allá Vamos a hacer un mamparo Como en este lado A lo mejor A ver Al uno Ahí Mamparo ¿Se puede construir aquí así? ¿O esto tiene que ser en alguna estructura concreta? Yo lo vi en uno de estos Si mal no recuerdo O a lo mejor en mamparo hay que construirlo En un lateral De uno de estos No sé ¿Esto a lo mejor es solamente para lo que es la entrada? No No tengo ni idea, eh No sé dónde se pone el mamparo El caso es que tengo un mamparo Y no sé dónde ponerlo Bueno Da igual Vámonos Vamos a coger recursos ¿Qué necesitamos? Soltar la baliza Para dejar la casa marcada Vale Vamos a poner la baliza, por ejemplo Aquí encima Suelta la balicita Ahí Perfecto No Pero no la recojas Coño, suéltala Quiero cambiarle el nombre simplemente A ver Señora baliza Este es usted Quieta, un segundo Cambiar el nombre de la baliza Aquí My House ¿Vale? Para Porque sabemos hablar inglés Ya está Y ahora yo cuando me aleje la baliza esta Pues ya tendré ubicado Mi posición Vamos a coger por aquí cositas Que necesitemos En plan Más titanio En plan Plata En plan Yo que sé Cosas Cosas Que podemos ir cogiendo por aquí Si encontramos algunos otros restos Anda mira una cueva What the fuck Pedazo de cueva, ¿no? Vale Me parece bien Oro Perfecto Oro, plomo Detectando Depositos sulfa En los sistemas locales Sulfa Es un componente De la herramienta de recorrer Vale Ya me han avisado De que están por aquí Los bichos que explotan ¿Vale? Que ya los conocemos Hemos tenido el honor De conocerlos Joder Hay cuarzo, tío Qué guapo, tío Vamos a Vamos a tener un montonazo De cuarzo Me va a venir de puta madre Para Para poder hacer cositas De cristal De la casa ¿Qué es eso? No te pongas nervioso Que no creo contar contigo 30 segundos Vale Vamos a subir Tengo otra Otra batería Creo en casa Si no Fabricaremos alguna No hay problema Vale Joder Se nota un huevo ahora, ¿eh? El Cienpaco Que puedo estar Investigando Esto Esto lo he mirado, ¿no? Uy Aquí hay un fragmento de gravidad Espera Para, papá Esto a fin de cuentas Es titanio Así que ni tan mal Oh, pues no Esto está sin investigar Joder Deslizadores hay para aburrir O sea Desde luego al principio del todo Hay determinadas cosas Que te lo ponen fácil No, lo siguiente Vale El tema está en que me hubiera gustado Llevarme Llevarme Una baliza Para poder marcar Alguna zona En plan, por ejemplo Lo del lago ese de sangre O como coño se llame Pero vamos Si me llevo todo esto de cuarzo Yo creo que Soy feliz Porque aunque sea Simplemente para las Inventario lleno Ay Bueno, la goma de silicio Es súper fácil de hacer, ¿vale? O sea que Me voy a llevar el cobre Que me interesa más Vamos a casa Dejamos todo esto Y volvemos Vamos a hacernos Bien de material Es un poco farming El tema este Pero Uy, ofrete ¿Qué es aquí? Estamos Ya ves Estamos al lado de casa Y fíjate todo lo que hemos conseguido Habría que hacer otra entrada Por este lado o algo Porque me da un poco rabia Tener que dar toda la vuelta Pero como también hay que hacer La piscina lunar Y todo eso O sea Quedan muchas cosas Por hacer todavía Así que con calma Con calma No precipitemos No os precipoteis Ahora vamos a hacer un poco de vidrio también Y así No guardo No guardo tanto material de golpe ¿Sabéis? Y quiero Quiero azufre Porque sé que luego Después más adelante Lo voy a necesitar Así que me gustaría Conseguir un poco de azufre La verdad Vale Eh ¿Qué tenemos por aquí? Reciclador Conserva oxígeno Mientras buceas A grandes Oh Quita de cableado Y malla de fibra Vale ¿Qué necesito para hacer la malla de fibra? ¿Electrónica? No Personal ¿Equipamiento? No ¿Dónde está la malla de fibra? Hola ¿Goma de silicio? ¿Lingote? ¿Cloro? ¿Aceite? ¿Vidrio? Hola ¿Dónde está la malla de fibra? Hola ¿Dónde se hace la malla de fibra? No Estos son Alimentaciones Personal Equipamiento Aquí no se hace la malla de fibra ¿What the fuck? ¿Dónde se hace la malla de fibra, tío? Bueno Voy a hacerme una Una baliza Porque me la quiero llevar No te preocupes Voy a alimentarme Tengo Tengo melomármol Para ti, para mí Y para todo el que venga Vamos a cogernos uno Nos lo Comemos Otro Otro Y el resto Lo vamos a plantar La buena hitbox Vale Vale Inventario lleno Uy, espérate Pues entonces todo eso que he roto No me ha valido para nada Maravilloso Sin problema Menos mal que No tengo Excesivo problema Ahora mismo Con Con el tema de La alimentación ¿Sabéis? O sea que Que va a ser fácil sobrevivir Porque fijaos Todo lo que tenemos ahora mismo En semillas Pero si no hubiera sido Una cagada Escándalo Vamos a plantar de estos Vale Inventario full Planta otro Aquí Y uno más ¿Puedo cogerlo? Sí Si no tu lado Será de otro Perfecto Y ahora cógete Uno más Que vamos a coger Esta que hay por aquí Para echársela Al bioreactor Ahí vamos Perfecto Sin problemas Vamos a guardar titanio Ya veis que lo del bioreactor Es maravilloso O sea Con esto Estamos Muy 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 seguro De poder sobrevivir Tranquilamente Vale Vamos a dejar por aquí Por ejemplo El cuarzo Ya que está Aquí también el vidrio esmaltado Vamos a dejar el vidrio normal El titanio Ese pues llevo Se me lo llevo Y Aquí pues guardamos Cobres Y oros Y plomos Y su puta madre Todo aquí Vale Quisiera hacer una jardinera exterior Y plantar el hongo ácido Este No es que vaya a necesitar De momento mucho Y de hecho Hay mucho a mi alrededor Pero como digo Quiero hacer unas jardineras Con Con todos los Las distintas plantas De los biomas ¿Vale? Y si puedo hacer una piscina Y ir metiendo también hay peces Pues Sería bastante feliz Tener el ecosistema en casa El horno de estos Por el tema del agua Aunque en realidad Con los melos mármoles Ni agua Ni leche Sin vinagre O sea Estoy Don y donete Tengo ya de todo Vamos a seguir bajando Mineral de plata Perfecto Aquí hay cuartillo ¿Qué es esto? Cobre Vale Cobre por aquí suelto Y todo Genial Rompe esto Rompe esto Oro Bien Suena diferente el oro Cuando lo recoges Es curioso Vale Cuarto Vale Esta es la zona esta Que ya estábamos mirando antes Que lo hemos mirado Desde este lado Ya veis Se me queda todavía 67 de oxígeno O sea Ojito Vale Pues yo creo que vamos a Vamos a coger un poco De por aquí De semillas Y de cosas de estas Un poquito de metal Ahí he visto un diente ¿Verdad? Si Este hay que guardarlo ¿Vale? Porque luego después Ya os digo que no va a hacer falta Vamos a coger aquí esto Vale Y vamos a llevarnos Semillicas Ya estás Vale Y lo que me gustaría Es plantarlas fuera ¿Sabéis? Para no tener que ir ya A ningún sitio Uy aquí abajo Parece que hay cosas A ver Vaya hay vehículos portátil Vale ya la tengo Así que Como si nada Ya está Por aquí hay Me voy Hasta luego No quiero participar De vuestro juego Vamos a plantar Las semillas estas Fuera ¿Vale? Vamos a hacer ya Una maceta My house Ahí está Perfectamente escrito A ver si hay algo aquí Creo que no Porque Esta creo que ya la investigué Deberían desaparecer Las cajas Que ya has investigado ¿No? No sé Para no llenar Todo el ecosistema De mierda Digo yo Vale Yo creo que las jardineras Y todo eso Lo voy a plantar aquí Bueno Lo voy a plantar Lo voy a hacer aquí A ver ¿Qué necesitamos? Jardineras exterior Titanio por dos Vale pues Perfecto A ver Tienen un punto exacto En el que se pueden hacer Parece ser Ahí Vale Vale Y quiero hacer otro al lado Farming alien plants Es una estrategia Provenida Survival Craig McGill Survived 47 meses En una salud saludable Salada de árboles de árboles Y stankaroo ¿Qué le echas? A ver ¿Aquí puedo plantar o qué? ¡Ah! Es que hay un puto desnivel Y no me deja ponerlo en cualquier sitio Tío, por ejemplo Si me da la flapa Lo pongo aquí encima A tomar por culo O sea, tampoco te creas tú Que me voy a andar con tonterías O sea Todo esto es territorio de mi base Me da igual Pero es que tampoco quiero ocupar Espacios Bueno, aquí Aquí sí lo puedo poner, ¿no? Vale, pues delante de la puta puerta Ya está No pasa nada A ver En esta jardinera Jardinera Aquí Vamos a meter esto ¿Vale? Para que se hagan un par de estas Perfecto Vamos a coger de aquí arriba Que había hongos Si mal no recuerdo Los vamos a plantar aquí abajo Ya ves tú Que los voy a cambiar de un sitio a otro O sea, tampoco Tampoco es nada del otro mundo Pero A ver Jardinera Vamos a meterlo aquí Esto Dos Tres Cuatro Y así me aseguro Que tengo hongos Para cuando quiera ¿Veis? Ya tengo ahí eso Perfectísimo Y De esta De la ortiga No sé si puedo coger O sea, de la ortiga De la Alga retorcida Sí 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 puedo coger Perfecto Vale Y me falta la ortiga Vamos a ver si la vemos Y con esto tengo todo lo que son las plantas De De Este bioma Creo Y creo que la ortiga y todo eso no se utiliza para nada Pero yo que sé Hace bonito A fin de cuentas No Hasta luego Vale Acabamos de encontrar azufre Hemos encontrado un poco a las bravas Pero Pero sí Es azufre Perfecto Voy a por aquí abajo Por si acaso hubiera algo Ortiga Vale Esta es la que quiero Vale Perfecto Me puedo llevar semillas también de esta Estupendo Pues ya está Pues ya estaría Bien 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 Esto ya os digo que es simplemente porque como no sé para qué se utilizan y tal Pues no vaya a ser que en un momento dado me pidan algo de todo esto Y digo Lo mejor ir conservando ya un poco de todo Vale Vamos a coger esta maceta Y vas a meter aquí La semilla de esto La semilla de esto La semilla de esto Solamente coge una ortiga Pero bueno ya Ya cogeremos más No hay problema Oh pero va a quedar súper chulo esto tío Con Con los plantucos aquí en la puerta Me gustaría que estuviera todo como un poquito más equilibrado Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada Y el coral No sé yo si lo puedo plantar en un momento dado A ver Que llegas tú Que está aquí al lado O sea Que esto es simplemente prueba No 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 lo tengáis muy en cuenta Pero es que me apetece verlo Y las algas estas Si crecieran aquí Es que Ya no tengo ni que irme a ningún lado Simplemente salgo a la puerta de casa Y no me deja Contiene el resto de metales preciosos usados en la fabricación de ordenadores Vale Nada Simplemente me han dado una pista Pero ya está Y No lo puedo poner aquí ¿Verdad? No Es que esto Lo puedo tirar Pero no poner Es que Estaría súper guapo Poder ponerlo aquí ¿Sabéis? Pero nada Esto simplemente se cae Y ya está Una vez que está cortado Ya no vale para nada Así que Bueno Tengo ahí Y tengo ahí enfrente O sea Que tampoco pasa nada No es que me tenga que ir súper lejos ¿Sabéis? Respira un poco Ya, ya, ya Respira un poco Y vamos a buscar el El lago ese Bueno, el lago El río ese de Como de fuego Como de fuego Rojo Básicamente Me gustaría más los ríos de fuego Porque Porque soy así imbécil Y ya está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una puerta, ¿no? Sin más Qué bien Vale Segundo botón Para encender la luz Perfecto Ya sí Parece que no Pero se ve un poco más Esto creo que son los restos Joder, tío Me encuentro Digo Creo que estos restos Ya los he mirado Aparece otra cosa nueva Vale Quisiera ir Para intentar hacerme Con lo del Simod La piscina lunar Y todo ese tipo de cosas Pero no sé exactamente Dónde está No sé si es esto De hecho Radiación detectada No No Vete, vete, vete Me estoy yendo Uf No sé si me estaba muriendo Tío Vale Eso está demasiado cerca De la aurora Parece ser No puedo bajar ahí Hasta que no me haga El traje Antirradiación Vamos a mirar Que es lo que hace De falta En el traje A ver Planos La silla Tal, 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 tal Tal Aletas ultra deslizantes Esto también me lo tenía que hacer Las aletas Comas de silice y litio Vale No sé dónde hay litio Del Simod Me falta una Para tenerlo La vella de vehículos portátiles Ya la puedo hacer Célula de energía Creo que tengo una en casa El rifle éstasis También tendría que hacérmelo En algún momento Magnetita No sé dónde se consigue eso El reciclador Que he dicho Que me lo tenía que hacer Y el traje Pero la malla de fibra Esa donde se consigue Tío A ver si aparece por aquí En algún Es que no aparece Entre los materiales Que tengo Entonces ¿Dónde coño se hace La malla de fibra? Un termómetro ¿En serio? Sensor de temperatura E interfaz Oh Pues eso hay que hacérselo también Seguro que es útil Para algo Vale Vamos a ir a casa Porque ahora mismo No veo tampoco mucho Y necesitaría hacer una batería Así que vamos a ver Si tengo batería suficiente De aquí Un hongo Vale Un hongo y cobre Creo que era Para hacer una batería Vamos por adentro Bienvenidos a la batería Capitán Madre mía tío Mira cómo crece esto Es que es maravilloso Vale Inventario Hasta la triste boca Déjate por aquí esto No puedo ya dejar más Vale He llenado He llenado La taquilla de titanio Maravilloso Ahora vamos a dejar esto Cuarzo Mineral de plata Solamente tengo una de mineral de plata Oye Pensaba yo que tenía más Y vale Vamos a venir por acá Es un problema tener eso ahí Me acabo de dar cuenta Malla de fibra tío ¿Cómo se hace la malla de fibra? No lo sé Vamos a hacer el aerosaco No lo sé No sé dónde se hace Lo de la malla de fibra Sinceramente Pero bueno Batería Necesito mineral de cobre Porque es que Esta ala del deslizador Está un poco en la última ¿Veis? Pega ahí como un saltito Es un poco extraño A ver Espérate Porque estoy dejando aquí De las dos cosas ¿Veis? Aquí tengo también de esto Vamos a dejarlo aquí Y ya está No pasa nada Vale Llévate cobre Necesitábamos uno de cobre Y si por aquí Bueno Si subo por encima No tengo tanto problema Vale Vamos a hacer una batería Que la necesito Para el ese Y ahora vamos a intentar Alimentarnos ¿Cómo está esto? Cogérmelo mármol Cogérmelo mármol Y ya estaría ¿No? Vale Pues venga Alimentate Consumir Consumir Ya está Compe uno Cógete otro Y ahora esto Le vas a meter aquí Esto Una Dos Tres Cuatro Y este Te lo comes Vale Tengo un par de De algas De estas O sea Vamos a intentar Matilar reutilizable Vamos a intentar hacer Ya también Un poquito de De goma de silicio Por llevarla Porque ya que tire la otra Pues así llevo un poco más De goma de silicio La guardo Y ya estaría Me gustaría aprender a hacer Focos La verdad Ya está Tengo algo más que hacer Lingote de titanio De momento no lo necesito Así que No me aparecen Las aletas Ultra deslizantes Aquí Es como que hay cosas Que no aparecen Veis Aparecen las aletas Normales Pero no las Ultra deslizantes Y eso No sé Donde Será necesario Hacer algún Algún otro Sistema de fabricación O algo Aquí Ya hay vehículos Portátil La gravia esfera Que esto no Realmente no se para De lo que sirve Deslizador Que ya lo tengo Herramientas Nadadera Dispositivo de flotación De emergencia Nada Esto es para Que te suba rápido El cortador láser Que todavía no lo sé Rifle esta sí Que todavía no lo sé En electrónica Evidentemente no está Y en materiales básicos Tampoco está Pues chacho No tengo ni puta idea De donde se hacen Las deslizantes Pero el caso es que Supuestamente se hacerlas Por aquí no puedo dejar nada Déjate por aquí La goma de silicio Y vamos a dejar aquí Más Más titanio Total Es que tengo mucho Vale Y vale Ya está Y esto casi que Debería dejarlo también Por si acaso Vale Ya es de día Pero Lo voy a dejar por aquí Vale Porque Quiero mirar Las ultradelizantes Estas donde se hacen Y a partir de ahí Continuar Así que Nos vemos en el siguiente video Chao 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 chao